Terminaron los conciertos en vivo de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, en los que 156 músicos participaron frente a más de 108.000 espectadores que los vieron de manera virtual. Pero los conciertos siguen en línea para quienes se perdieron la oportunidad de disfrutarlos en el momento de la transmisión. Se trató de 33 conciertos que podrás volver a revivir en redes sociales de la Secult, arroba Secult QRO, a fin de dar opciones culturales al público para poder disfrutar desde casa. Presentaciones que se realizaron en distintos recintos como el Museo de la Ciudad, Galería Libertad, el Museo de los Conspiradores de Arte Contemporáneo de Querétaro, de la Restauración de la República o el Centro de las Artes de Querétaro, con un programa que culminó el pasado 30 de enero. En la Cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.